Hola jugadores y bienvenidos una vez más al baúl de videojuegos, estamos en esta ocasión con una joya de la Super Nintendo, ni más ni menos que contra 3, la guerra de los aliens, un videojuego bastante complicado y también bastante cortito, hay que decirlo todo, solamente cuenta con 6 niveles, en la premisa como lo estamos viendo es bastante sencilla, llegan los aliens, llegan a invadir el mundo y es nuestro deber contrarrestarlos y darles el exilio del planeta, así que sin más vamos a jugar este grandiosísimo juego de la Super Nintendo y hay que decirlo, tiene muchísimo tiempo que yo no lo he jugado, prácticamente unos 15, quizá 20 años, pero lo más importante es que vamos a hacerlo con la dificultad máxima, así que vamos a irnos a las opciones, le ponemos obviamente el mayor número de vidas y en el nivel lo ponemos en difícil, hay que tener en cuenta que si nosotros lo tenemos en esta dificultad, al finalizar todo el juego, vamos a tener acceso a un enemigo extra, nivel 1, a ver que tal se nos va en este gran juego, bueno es que miren, que nostalgia de juego, que nostalgia de juego tan bueno, y bueno, y bueno, cositas interesantes, va a ser uno de los juegos que, bueno, no vamos a ponerle ningún tipo de edición, primero que nada para que vean absolutamente todo de inicio a fin, mi suerte o mi desgracia, cosas interesantes, yo antes tenía armas favoritas como la H, justamente la que están viendo ahora, que de alguna manera dirige los misiles hacia los enemigos, pero la verdad es que después me di cuenta que era bastante fea, porque pegaba muy poquito, muy 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 poco era el daño que hacía, y ojo que, bueno, casi ya lo estoy haciendo instintivamente, porque me acuerdo, ahora que lo estoy jugando muchísimo, eh, a ver, no muchísimo así como si ayer lo hubiera jugado, pero sí, sí un poco, sí me acuerdo de las armas, L era para mí la mejor, la L, y me parece que la F o la C, una de las dos, así que sin más, vamos a continuar, y ojito, porque estamos en el desafío de los pequehuesitos, eh, rompela, 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 perfecto, lo matamos al otro, muy bien, y a ver, a ver, a ver, oh, otra arma, vale, 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 esta es la C, esta es la buena, vale, 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 cuidadito, mátalo, vamos bastante bien, de momento no hemos perdido, no hemos hecho nada raro, y muchísimas bombas, como lo ven, y este escudo nos protege, básicamente nos hacen mortales, por un tiempo limitado, eso sí, pero nos sirve básicamente para llegar hasta esta parte, primer jefe, bueno, primer mini jefe, vamos a decirlo, y el trucazo aquí es estar intercambiando de armas seguido para que lo matemos de una manera más sencilla, a ver, más sencilla no quiere decir que lo hagamos a la primera, porque ya sabemos que este juego complicado, vaya que era, aquí, no recuerdo si había un tanque, un helicóptero, un avión, una cosa llegaba, vale, vale, un avión, un avión, un avión de guerra, véanlo, véanlo, obsérvelo bien, obsérve bien, bueno, ya destruyó la ciudad, gracias, pero te hubieras preocupado por nosotros primero, nos hubieras llevado, nos hubieras dado un levantón, cuidadito con esto, vale, ya bajó, ya bajó la marea, y nos vamos de aquí, dato interesante de este videojuego, a ver, uy, casi me matan ahí, eh, dato interesante de este videojuego, yo en la Super Nintendo hace muchísimo tiempo, se los reitero, era uno de mis videojuegos favoritos, tenía, vamos, era uno de los que jugaba con muchísima frecuencia, y obviamente por eso es por lo que me acuerdo de varias cosillas, de hecho, vale, vale, si me acuerdo que aquí había dos bombitas, y ojito porque aquí se viene el cupita mayor, eh, cupita cuando sale en tubería verde, véanlo, véanlo, bueno, bastante feo la verdad, vamos a procurar no perder aquí, con el cupita, vale, brinca, 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 perfecto, no te mates, que no te maten, no sé si vieron esos pequeños disparos que tiene el cupita, ahí está, menos mal, a la primera, cupita fuera, cupita fuera, primer nivel, excepcional, porque no perdimos ninguna vida, vamos con 7, y ojalá así sean todos los niveles, pero aún así sí que tiene su dificultad poderosa, ya tenemos 8 vidas, 9 si contamos la 0, y 85.476 puntos, aquí hay que elegir nuestro punto, y básicamente los que están parpadeando son, digamos, de alguna manera, las bases militares, así que tenemos que destruirlas, valga la redundancia, ¿no? Vamos a destruirlo absolutamente todo de los aliens, siempre escogí a esta, porque era muy sencilla, como ven, tenemos un pequeño campo de inmunidad por unos segundos, y a mí me bastaba y me sobraba, vale, ya me acuerdo de este, no hay que verlo para que aparezca, así que voy a hacerlo así, vale, ¿cuántas bombas de verdad? ¿cuántas quiere que gaste yo? Vale, dos, dos y me da una, bueno, recompensa más o menos, ¿eh? Cuidadito con estas, otro dato curioso, yo pensaba que estos enemigos eran unas hormiguitas, ¿saben? Ya después dándome cuenta, pues obviamente uno ve que son soldaditos vistos desde arriba, ¿no? Pero yo antes pensaba que eran hormiguitas, ¿las ven? Miren, 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 pensaba yo que eran hormiguitas, a ver, cuidadito, cuidadito con la hormiga, cuidadito con esta, y ahí estamos, vamos bastante bien, me parece que solo falta una, ¿eh? Mátalo ya, perfecto, y ya casi llegamos, vale, oh, ya, 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 cuidadito, bien, perfecto, y ya vamos a la parte crucial de este nivel, vale, uno menos, y ya está, nos vamos a teletransportar con el jefe final, cosas importantes, hay que matarlo, bueno, hay que pegarle en el, en la parte roja que vieron, pero yo siempre prefiero eliminar esto, esto primero, porque luego es un dolor de cabeza que no vean que a cada rato nos esté molestando, y la flecha siempre nos indica hacia dónde va, así que también eso es una buena señal, cada que destruimos una, una bolita, por así decirlo, nos deja un arma, o una, una bomba, dependiendo, miren, aquí me dejo una S que no me sirve para nada, y hasta arriba, vale, bueno, bueno, bastante sencillo, ¿no? Ya está, el primer nivel y el segundo muy fáciles, y ya tenemos, bueno, seguimos teniendo nuestras ocho vidas, nueve contando la vida cero, y a ver qué puntuación tenemos ahora, muy buenos niveles, pero se va a complicar, ya lo van a ver, 100, ojo que tenemos una vida más, 144,885 puntos, nivel 3, perfecto, y en este sí que me acuerdo, hay que tener sí o sí esta, esta arma, la F, el fueguito, ahorita les voy a decir el por qué, bueno, más que nada por el jefe intermedio, no por el jefe final, sino por el intermedio, aquí cuidado con esto, ay, 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 mejor no te arriesgues, es que mucho campero, me acuerdo que aquí había un campero, véanlo, véanlo, ¿lo ven? Nada más campeando ahí para matarnos, a ver, me acuerdo básicamente porque tantas vidas me quitaban antes que ahorita todavía me acuerdo, miren, ay, 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 casi nos la aplicaba, eh, casi nos mataba, aquí vienen las, los abejorros que dan el dengue, pero no es el caso, aquí también había un truco máximo, eh, si yo me quedaba aquí, vamos, si así yo me quedaba, farmeando y matando muchos, muchos mosquitos, al final me daban una buena cantidad de vidas, obviamente no lo vamos a hacer ahora porque, pues, no viene al caso, pero vamos a seguir con el jefe, miren, este es por el que queremos la, la arma de la F, la del fuego, porque, como ven, puede traspasar de alguna manera, eh, todo, paredes, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a haber una parte crucial, justamente, ahorita la van a ver, después de estos misiles, que, bueno, una C que ya teníamos y la otra no sé qué era, esperamos no haya sido una bomba, aquí, recuerdo que vuelve a, miren, vuelve a salir, pero ahora con patas, eh, DJ evolucionado, el problema es que, miren, la C no llega porque aquí nos van a aventar unos, unos misiles, ¿lo ven? Y con la F como atraviesa todo, oye, pues, nos sirve muchísimo y ya con eso no pierdo vidas como antes sí que lo hacía, así que, trucazo máximo, vale, estamos bien, cuidadito, vale, de momento nueve vidas, no hemos perdido ninguna, esperemos no sea el caso aquí, vale, bueno, de momento fácil, de momento fácil, matamos a todos, perfecto, apúntale, 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 apúntale bien, pero, bueno, ese se me fue, ese rayo láser se me escapó, bueno, más bien rayo láser, no, misil, misil teledirigido, ahí está, ya llegamos a la parte final, porque ahí estaban las hendiduras, ¿lo ven? Unas pequeñas hendiduras ahí, si me va a matar, que me mate, pero con la, la, la F, la C no, o sea, me refiero a las armas, ay, 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 cuidadito, casi me mata, eh, casi me mata, ay, 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 perfecto, menos mal, menos mal, lo hemos vencido y sin morir, y también me acuerdo, porque era un dolor de cabeza los camperos que están del otro lado, pero como mis armas no llegan, voy a usar una bomba, Mátalos, mátalos, que no me peguen Que no me peguen No me pegaron, bueno, bueno, menos mal Me da una arma, que me da aquí Bueno, me acordaba que venía algo, no me acordaba que Pero la L Vale Otro mini jefe Si mal no recuerdo, perfecto Y este, cuidado, un poquito complicado Pero, porque lanza Unos pequeños monstruos verdes Así que vamos a usar la bomba Y creo que aquí Ya debería de morir, ahí está Bastante sencillo A ver, en su momento me llevó la vida, pero ahorita ya Hemos aprendido Hemos aprendido de nuestros errores Vale, unos menos Entramos ¿Qué me das? La C, bueno, ya la tenía Así que se agradece Nueve vidas, eh, ojito Vale Matamos a estos Matamos a estos Matamos a estos Ay, 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 ay Bueno, ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Morí de una manera Lamentable Primera vida que perdemos Y de una manera Horriblemente Fea De verdad Íbamos extremadamente bien ¿Qué es esto? Me quitaron mis bombas Me quitaron todo Bueno, una H Ay, no, no, no Aquí habían unas calaveras Había que matar a una sí o sí A la primera La café La café Me acuerdo de la café Es una rata Es una rata Porque se sube por las paredes Ay, menos mal Me quitó la H A ver, digo menos mal Porque pudo haber sido peor Ay, ay, ay Ahí está Menos mal Ya la matamos A ver, ya se pone cuesta arriba Eh, siete vidas Difícil, eh Difícil Pero Las calaveritas No eran el enemigo final Estos eran los hijos Era el tendempié Porque ahora sí Viene el papá Va a romper toda la pared Y ojito al cambio de música Me parece Brutal Vamos a matarlo Lo más rápido posible Este sí lanza Rasholáser Así que cuidado Cuidadito Ay, y más cuidado Con el fuego que lanza Vale Pégale, pégale, pégale Me acuerdo Ay, 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 bombas No me acordaba Quiero decir Me acuerdo No, ya no me acordaba Bueno, pero las esquivamos Uf Muy complicado, eh Muy complicado este Oh, bueno, bueno, bueno Muy complicado Y lo matamos Ocho vidas Nueve Si contamos la cero Obviamente Y lo pudimos sobrellevar Nivel tres A ver Más o menos complicado Hay que decirlo ¿Cuántos puntos? Doscientos once mil Ochocientos veintiuno Muy bien Nivel cuatro Aquí ya La cosa se empieza A complicar muchísimo Así que Vamos a darlo todo Bueno Otra C Está bien Vamos a matar a esos Porque luego lanzan granadas Y no es lo que queremos Bueno, 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 bueno La puntería máxima, eh La puntería Es la ratería Véalo, véalo, véalo Es que nadie pasa, eh Diez vidas Ay, 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 ay Casi me mata Casi me mata Pero no, eh Cuidadito con estos No tengo bombas Así que No No me lo puedo creer Que me hayan matado así Dos vidas De manera Lamentables Muy mal Muy mal, eh Ya Ya se ve que Estamos perdiendo La concentración ¿Qué me das? Una H No es lo mejor, eh Ah, bueno La F sí La F sí te la compro Esto sí me acuerdo Salían tres Y después No me acuerdo que salía Ay, no Este siempre me quitaba una vida Siempre me quitaba una vida Diosito Apiádate de mí Apiádate de mí Ay, 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 corre Menos mal, eh Aquí también complicado, eh Complicado porque Se avientan Y me quitan muchas vidas Cuidado, cuidado, cuidado Bomba, bomba, bomba Mejor Mejor la bomba Más vale prevenir Que lamentar una vida Vamos muy bien, eh Nueve vidas Solamente hemos perdido dos De una manera bastante ¡No! ¡Me la quitaron! ¡No, no, 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 no! Exceso de confianza Hazle la finta Hazle la finta Menos mal Destróyela Perfecto No me lo puedo creer Tres vidas Echadas a la basura Bastante feo, eh Bastante feo esto Vale Más o menos Más o menos Es que la F F, literalmente, eh No, no, no es muy buena arma A ver, es La tercera mejor A mi parecer La mejor sería la L Y la C En top 1 y top 2 Obviamente Armas ¡La C! ¡Bueno, bueno, bueno! Increíble Increíble Otra vez Mis dos armas favoritas Por aquí apareció una ratita Por aquí apareció una ratita Eso sí que me acuerdo Vale Buenísima, eh Un golpe bastante poderoso Que le dimos Vale Bueno Ni siquiera logró subirse Al helicóptero Así que, perfecto Y se viene la parte Crucial Y más difícil De este nivel Como ven No hay suelo Y ya tenemos Que depender Básicamente De los cohetes Que nos lanzan Y es lo complicado Porque hay que estar Al pendiente De todo Y de nada Voy a perder aquí ya Voy a perder aquí ya Lo sabía Y pierdo la L No, 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 no Muy complicado, eh Muy complicado ahora No estoy disparando No estoy haciendo nada Ya me quité una de encima No voy a dejar Que pierda otra vida No voy a dejar Que pierda otra vida Cuidadito Hay que quitar Las dos placas Bueno, una ya la quité La que estaba abajo Y toca la de arriba Cuidadito Cuidadito Uy, 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 uy Hay que estar pendiente De todo Vale Esta parte ya es Sencilla entre comillas Sencilla entre comillas Porque los fuegos Nos quitan los cohetes Así que hay que estar pendiente De todo a la vez De todo y de nada ¿Vale? Podemos, podemos, podemos Siete vidas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidadito Bueno, 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 bueno Menos mal Siete vidas Buenísima, buenísima Al nivel cinco Llegamos con siete vidas Increíble Bueno, esto ya Me parece espectacular, eh Para ser la primera vez Que juego Después de muchísimos años Aún me acuerdo Bastante La verdad Me acuerdo muchísimo Y aparte nos dan otra vida Trescientos ochenta y cuatro mil Diecisiete puntos Este nivel Es sencillo Hay que decirlo todo Pero el enemigo final Me parece una locura Máxima Como siempre Hay que destruir Digamos las guaridas En este caso Ya no son de los Soldaditos Sino son de arañas, ¿no? Ajá Sí, sí me acuerdo Arañitas Y me dan la L Y me dan la L Bueno Cuidadito Hay que matar a todos La S no me sirve La S, gracias Pero ahorita no, joven Y cuidadito con esta parte Porque nos vamos a marear un poquito Un poquito bastante Se aprieta un lateral Bueno Mejora un poquito la cosa Pero no mucho Que digamos Vale, la logramos destruir Me dan una C Que no me interesa Porque tengo una Y ya está Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Por acá Por acá Oh, ya, ya, ya Cuidadito Perfecto La L ¿Para dónde hay que ir? Vale, ya están casi todas destruidas Falta la de arriba Muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Adiós Muy bien Ay, ay, ay Cuidadito con las arañas Cuidadito con las arañas Y esta parte Muy complicada Porque Nos podemos caer En cualquier momento Mátalo ya, mátalo ya Mátalo ya Mátalo, menos mal Parte crucial Y más fea De este nivel Uff Qué recuerdos, eh A ver Aquí uno podría decir Oye, pues está bastante sencillo, ¿no? El problema Es que cuando Llega un punto Que Le hemos quitado Un poco de vida Un poco, digo Porque tiene muchísima La arena movidiza Se empieza a mover Horrible Y si hace rato mareaba Ahora va a marear Muchísimo más, eh Ay, 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 ay Y luego vienen Estos tentáculos O pinzas Como sea Ay, 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 ay Que no te maten Que no te maten Cuidado, cuidado, cuidado El fuego, cuidadito Y eso que estoy apretando El lateral, eh Si no lo aprieto, vean Una dificultad ya Más horrible No puede ser Es que ni siquiera Le estoy pegando Es que ni siquiera Le estoy pegando Bueno, bueno Ese sí le dio, eh Ese sí le dio bien Hay que esquívalo Esquívalo, esquívalo, esquívalo Ay, 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 ay No le No le pegamos Es que no le pegamos Ni siquiera No entiendo nada Ay, 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 ay Ay, escóndete Ay, no sé cómo estoy sobreviviendo Me estoy mareando Horrible Me estoy mareando horrible Acaba ya Acaba ya con ese sufrimiento De verdad Una bomba Y se esconde la rata Y se esconde la rata Vi una bomba Vi una bomba Vi una bomba La voy a aprovechar Mátalo ya, mátalo ya Una L Bueno, ya tenemos dos L Quería la C realmente Pero Ay, 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 ay Siete vidas No, el tentáculo Ay, 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 ay Una vida más No No, 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 no Mátalo, mátalo ya Mátalo ya, mátalo ya Menos mal y me dan la C Ojo Lo matamos Con siete vidas Increíble No me lo puedo creer A ver, es que este nivel Era horrible Horrible Y eso que En teoría Pues yo estaba yendo Hacia el otro lado Menos mal Menos mal Vale Cuatrocientos sesenta mil Ochocientos cincuenta y seis puntos Y se viene El nivel final El nivel seis El nivel Del terror Lo que me acuerdo De este nivel Era que La banda sonora Era Magistral Era espectacular Bueno Y me dan una bomba Así sin más Ya apenas empezar Tú vete Vale Este primer enemigo Sencillo Con el trucazo De cambiar Las armas Ya está Me acuerdo De que habían Unas bocas Unas bocas Estas bocas horribles Que había que matarlas Yo fui a la primera No Es que miren Esas cosas que tienen Las lanzan Y Ay, 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 ay No sé ni cómo Los esquivé Ay, 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 ay Mátalos, mátalos ya Otra boca Por aquí No, ya se activó Otra vez, otra vez Ay, 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 ay Es que no descansan Eso sí que nos siguen Ah Me asustó Me asustó muchísimo Pero lo sobrellevamos Lo sobrellevamos Siete vidas acá Me parece que se viene El corazón El corazón El corazón Sí, 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 sí Cuidado con las armas No, no, no Era complicadísimo Complicadísimo Hay que matar primero Hay que matar primero Los huevecillos Vale, vale, vale Bien El otro huevecillo Perfecto Ahora A centrarnos en el corazón Ahí está Más fácil, más fácil Menos mal, menos mal Seis vidas aquí Y ojito Ay, que como me acuerdo El cambio de música Brutal Cambio de música brutal De que se viene Algo Epiquísimo Y como ven Este nivel Ya es prácticamente Puros mini jefes Cuidado con este Vale De momento sencillo Pero No tan sencillo Como parece Vale Vale, vale No, no lo puede esquivar No lo puede esquivar Es que lanza cosas Por arriba El rayo láser Por abajo La patita La patita Muévela Eso sí que me acuerdo La patita poderosa Mátalo aquí ya Mátalo aquí ya Mátalo aquí ya Perfecto, perfecto No perdemos vidas Cinco vidas En esta parte Me parece Una barbaridad De vidas Y aparte La sé Bueno Vamos con los enemigos Finales ¿Quién era este? Vale, vale Ya me acuerdo Eres el amigo De Eres el dragón Del caminante blanco ¿Verdad? Yo lo sé Tú lo sabes Eres amigo Del caminante blanco Vamos a matarlo Vamos a matarlo Rápido Cinco vidas Hasta esta parte Bueno, me parece Ya una locura máxima Pero No hay que cantar Victoria Porque el enemigo Final Nos la puede quitar Nos puede quitar La victoria Ahí estamos Vamos con el enemigo Final Un momento Vamos ahí Vamos ahí Me dan la F No, no me sirve No me sirve Me acuerdo que aquí Habrá monstruos Aquí hay que matar Este primero Ay, 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 ay Tengo que perder Una A ¿Cuál será? ¿La L o la C? Mejor ninguna de las dos Mejor ninguna de las dos No, no, no Es que me da miedo El de acá Me da miedo El de acá Miren Es que a veces Es muy largo A veces muy cortito No lo matamos No lo matamos No lo matamos No lo matamos No, no, no Bien Ahí estamos Ahí estamos Ahora La parte importante Los ojos Los ojos La parte importante Un ojo menos Perfecto Un ojo menos Dos ojos menos Vale, 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 vale Vale, vale Seis vidas Dos ojos menos Falta la parte de arriba La parte de la frente No tenemos bombas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ya no me está dejando Ya no me está dejando pegarle Mátalo, mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien Seis vidas Y llegamos a la parte final Parte crucial Ya matamos al jefe final De alguna manera Pero se viene el corazón El corazón El cerebro El cerebro Hay un minijuego de estos Bueno, a ver Ahorita vamos a explicarlo un poquito Van a salir varias cosas alrededor de él Y cada una va a ser una acción u otra La fea La horrible La que me va a quitar La victoria probablemente Es Una que es rojo con negro Esta no Esta es bastante sencilla De hecho Bastante De hecho Si estas tocan siempre Yo feliz Yo feliz Porque esta es bastante sencilla Ya me acordé Por el color La negra con rojo Es un asco La negra con rojo Otra vez este Bueno Bueno Yo encantado Yo encantado De que me toque este siempre La verdad Otras patecitas de cerebro Que a ver Ya lo matamos Y le quitamos muchísima vida El rojo con negro No El rojo con negro No El rojo con negro No 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 Ya me quitó una vida Se viene Se viene la muerte Se viene la muerte Ay Ay Ya perdí dos Con que no pierda el arma Todo bien Todo bien Me quita tres vidas El asqueroso Es que es horrible Es horrible Lo sabía Que no me toque otra vez esa Porque puedo morir El rojo con negro No No Este tampoco Este también estaba horrible A ver No tanto como el otro Pero aun así Eso no le quita lo horrible No lo voy a atacar Porque si no voy a perder concentración Concentración máxima aquí Uno Dos Ah Menos mal Que no salga el negro con rojo El negro con rojo no Oh Este es buenísimo Este es buenísimo Bueno 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 Me dan un montonal de objetos Increíble Increíble Un montonal de bombas Bueno Bueno Este es el mejor del mejor Tres vidas Tres bombas El rojo con negro no Por favor Este no me acuerdo que hacía Ay Son como Como caniquitas Vale Vale Cuidado Cuidado Si tengo que Oh Bueno Ahí está Ahí está Cuatro vidas Y ganamos Cuatro vidas Y ganamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahí está Ahí está No menos mal Menos mal Es que ya lo veía yo Ya lo veía yo Que iba Pero Pero A morir Muchísimo Y dato curioso Si nosotros estamos en nivel fácil O medio Aquí se acaba el juego Básicamente Pero como estamos en el modo difícil Se viene El jefe Final Finaloso Se despierta obviamente El cerebro Y No me acuerdo Como atacaba este No me acuerdo A ver Muy poquitas veces llegaba Así que No me lo tengan en cuenta Ay Ay No me acordaba Vale Vale Ya me acordé Ya me acordé Primero es una Y luego la otra Vale No tienes que perder aquí No tienes que perder aquí Concentración Seriedad No 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 Matamos 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 Tres vidas No me lo puedo creer Tres vidas Y lo logramos Bueno dos Da igual Da igual Lo ganamos Lo ganamos No me lo puedo creer Y a la primera Después de Muchísimo tiempo Que no jugaba este juego Increíble Increíble Ay Espectacular ¿Eh? ¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Cómo lo hemos conseguido? Ahí está Tú has conquistado Bueno 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 Espectacular Tus héroes Han decidido Resistirse A la guerra De los mundos ¿No? Por alguna razón O eso es lo que Tratas de decir ¿No? Y la fuerza De los aliens Ha sido destruida Por Un campeón Del gaming Menos mal ¿Eh? Menos mal Jureford Me parece que Ha sido como tu Lo que hiciste Vamos a decirlo Y no será olvidado No me lo puedo creer Y lo superamos Increíble Videojuego La verdad Un juego Excepcional Un juego Maravilloso Y me da muchísimo gusto Haberlo traído aquí al canal Y que lo hayamos pasado juntos Así sin más Por Por la cara ¿No? Seis niveles Bastante complicados Bastante desafiantes Pero aún así Lo pudimos conseguir Muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Si les ha gustado Este video No se olviden de dejar Un gran Y bonito like Déjenme aquí abajito En los comentarios Si quieren ver Algún otro juego Del Super Nintendo Y también ¿Qué videojuego Del Super Nintendo Les gustaría ver? Porque yo de mientras Me quedo con este Grandiosísimo juego Y sin más Me despido Por esta ocasión Hasta la próxima Aventura Jugadores